Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de un review pero este no va a ser un review cualquiera, sino que haremos esta filmación de prueba de algo que ustedes están esperando, la filmación de prueba del drone Best X5G por cierto, ya he sincronizado el drone y estamos listos y dispuestos para poder filmar ¡Ojo! mucha atención, ¿piensan de que esto graba en HD en 720p? no señor, finalmente al revisar bien la grabación fuera de cámara nos dimos cuenta de que es un tamaño 480 o sea, estamos hablando de una pantalla de 4 terceros, no es una pantalla ancha, así que no importa porque la diferencia de la cámara con otros drones es que me ha encantado mucho es porque al momento de elevarlas, obviamente la cámara se tiene como un efecto de interferencia en cambio esta no, esta no pasa absolutamente nada, se queda totalmente quieta tal como estaba así que bueno, sin más triámbulos presionemos el botón de vídeo y en este momento comienza a grabar así que amigos, hora de grabar el drone Best X5G ¡A volarse dicho! ¡A volarse yo! cosas que me gustan más, ¿puedes ir de eso? Gracias por ver el video. 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 La verdad es que como le he dicho, esta cámara es bastante buena a diferencia de otros drones porque le hace como un efecto de interferencia al momento de elevar el drone. Porque ya sabes que al momento de elevar el drone comienza a temblar un poco y hace como una especie de efecto de interferencia a las cámaras. Esta no, queda completamente estable tal como estaba. Bueno amigos, ahí está entonces la prueba de filmación del drone Vest X5G. Muchas gracias por ver este video de NBC TV Chile. Si te gustó dale dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau, chau.